¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es miércoles, pero como si fuera lunes, porque me imagino que muchos de ustedes han aprovechado este fin de semana largo, las fiestas para salir de Lima o quedarse en sus casas, pero sin hacer mucho, ¿no? Que esa era la idea de los que querían relajarse un poco, cosa que no hemos podido hacer los periodistas, que hemos tenido la obligación, además, el deber cívico y hasta moral, de contarles lo que ha venido pasando con relación al mensaje, por ejemplo, a La Nación, que dio el 28 de julio el presidente Ollantoumal, el desfile militar y demás. No se preocupen si hasta ahora no saben nada, porque de eso vamos a hablar a continuación con mi primer invitado, que es Fernando Rospigliosi. Luego conversaré con Farid Cajat, que es analista internacional, acerca de lo que viene sucediendo en la franja de Gaza. La situación cada vez está peor, pese a que instituciones, representantes de diferentes embajadas, están tratando de fungir de mediadores para que cese el fuego. Israel ha dicho que esto tiene pararrato y por el otro lado, el grupo Hamas y Palestina dicen que la culpa la tienen los israelíes, que por lo tanto ellos no van a hacer absolutamente nada y que simplemente tienen que defender lo suyo. Bueno, en esos términos es difícil llegar a un acuerdo y si los que quieren ser mediadores, pues no pueden porque no los dejan, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero realmente es preocupante. Al terminar el programa voy a hablar con Bacha y Chinón, ¿quiénes son? Dos conocidos directores que tienen una casa realizadora muy conocida que se llama Señor Z. Ellos no solamente hacen comerciales, publicidad, sino también los cinéfilos, esta serie que se mueve en redes, que es maravillosa, muy divertida. Y ahora van a presentar ahorita, que es el estreno el 4 de septiembre, su primera película que estoy segura que va a ser un éxito rotundo, Perro Guardián, que además tiene como protagonista nada menos que a Carlos Alcántara, en una faceta hasta ahora desconocida. Todo eso y más hoy en El Estilo Juliana. Arranco dándole la bienvenida a Fernando Rospiroz. Y Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Juliana. He leído algunos de tus comentarios con relación al mensaje de Yanta Humal y déjame decirte que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. De verdad que sí. Bueno, sí. Realmente es una pena que el presidente haya desperdiciado esta ocasión un mensaje formal, solemne a la Nación y al Congreso para plantear en el asunto que más preocupa a los peruanos, la seguridad ciudadana, una política de seguridad ciudadana. Y se haya limitado a dar cifras que son manifiestamente falsas. Entonces eso muestra que hay un desinterés del presidente en el asunto. Si no se preocupa siquiera en tratar de decirle al Perú, miren, esta es la realidad, estamos así. Si no da cifras absurdas, que han habido 160 mil delincuentes detenidos. Si no hay tantas cárceles ni siquiera. No hay tantas cárceles. Ahora me dicen, no, que el Ministerio del Interior está diciendo que no todos van a la cárcel ya, no todos van a la cárcel. Pero detenir a 160 mil delincuentes, ¿sabes lo que es eso? O sea, no estamos hablando de que agarran a un patito en la calle. Dicen delincuentes. O sea, a un delincuente tú lo detienes o infraganti cometiendo el delito o con orden judicial. Entonces tiene que hacer una investigación previa. Y agarran a 440 cada día. Ah, es imposible. Es imposible. Pues son cifras absurdas que no tienen ninguna justificación. O el Ministro del Interior, Urresti, que dice que ha decomisado 56 toneladas de drogas en un mes. ¿56 toneladas de drogas en un mes? Eso es imposible. Que ha metido 14 mil 667 vehículos al depósito en un mes. ¿En qué depósito caben 14 mil vehículos? Así como el Batman, ¿no? El que todo lo puede y que además tiene la capacidad de estar en tres o cuatro lugares a la vez. Y no solamente para decomisar armas ilegales, para participar en un operativo. También habla de asuntos que tienen que ver con el sector salud. Habla hasta de educación. Bueno, se meten los penales cuando ese es asunto de justicia. O sea, como si no hubieran suficientes problemas en el Ministerio del Interior para meterse a resolver los problemas de otros sectores. Y lo más preocupante es que las cosas están empeorando. Por ejemplo, el Presidente ha dicho en su mensaje también 30 mil policías en el segundo semestre. ¿De dónde salen los 30 mil policías? En realidad, lo que están sumando es todos los policías que han salido de todas las escuelas en los últimos años. Como si además ellos fueran a la hora de la hora a ejecutar lo que dice el Presidente. Es absurdo. En Seguridad Ciudadana también anunció un sistema integrado de patrullajes con una moderna plataforma de comunicación. Falso. Eso es falso. No existe esa plena moderna. Y sería bueno, en todo caso, si nosotros creemos que es falso y si algunos televidentes coinciden, que explique cómo va a ser, cómo se va a desarrollar. ¿Da la sensación, Fernando, de que este mensaje fue superfluo, populista y de verdad hasta demagógico, no? Sí, demagógico en cuanto a promesas y a una serie de planteamientos que no tienen ningún sustento. Por lo menos en Seguridad Ciudadana es así. Y bueno, en otros sectores, yo no soy experto en educación ni en economía, pero lo que he visto los comentarios de la gente que sabe es que lo que está limitándose a hacer es decir, con la plata del Estado, yo voy a regalar en programas sociales, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero lo más importante, ya sabemos, eso ha sido la experiencia de las últimas décadas, que la inversión privada es lo que mueve la economía del país. Eso es lo más importante y no se están destrabando las inversiones que el país necesita. La percepción también que tienen muchas personas que no son entendidas en el tema, pero que tienen la capacidad evidentemente de analizar luego de escuchar el mensaje, es que lo que dijo Yanto Mal en pocas palabras, o sea, lo que les quedó del discurso es lo siguiente. Le vamos a dar plata a todo el mundo porque se necesita invertir en todos los sectores, a pesar de que la economía peruana no está en su mejor momento. Pero ¿cómo va a ser? No se preocupen. Ya Dios proveerá en el 2015, en el 2016, pero esa es una, creo yo, una salida bastante irresponsable. Claro, o sea, si estamos en una situación en que la economía está decreciendo, eso está clarísimo, estar creciendo al 6, 7, 8%, de pronto en los últimos meses al 2%, al 1,8%, entonces ya, entonces un presidente que fuera un líder realmente diría, miren, estamos en una situación preocupante, no es para alarmarse, pero hemos caído y para salir de esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, pero como tú dices, lo que está ofreciendo es plata por todas partes y si la economía está retrayéndose, la recaudación del Estado es menor, o sea, hay menos plata que antes, pero está ofreciendo gastar más. Claro. Entonces hay una contradicción ahí que si fuera un estadista realmente habría explicado, mire, yo voy a gastar más cuando hay menos plata, ¿de dónde voy a sacarla? Bueno, no sé, su varita mágica algo, pero no lo ha dicho. O sea, tu hijo, mira, me quedé sin trabajo, pero en esta Navidad te compro la bicicleta esa que te encanta de 600 dólares, pero eso sí, ¿cuántos años tienes? Cinco, olvídate, hasta los 25 no me pidas nada más, ¿no? O sea, es como ponerle paños fríos a una situación que está bastante caliente, políticamente hablando, sin importar lo que venga mañana, solo para bajarle la temperatura a una situación que lo perjudicó, atentó contra su imagen y eso lo dicen las encuestas donde hay una baja en la percepción con relación al trabajo que viene haciendo Yanta Humala y compañía, refiriéndome a Nadine Heredia. Además, el mismo día del mensaje, abría uno el diario oficial El Peruano y ya estaba el decreto este de urgencia donde Yanta Humala, firmado evidentemente por todos los ministros, aprobado por todos los ministros, hablaba de todos estos aumentos. Lo que hizo en realidad a la hora de entrar al Parlamento fue prácticamente resumir lo que decía el peruano. Claro, y lo que esperábamos, pues era, bueno, no lo que esperábamos, lo que podía o debería esperarse era un mensaje en ese sentido que digan, este es el estado de la cuestión, estamos en problemas y queremos mejorar. En Seguridad Ciudadana dijo que la cosa está muy bien, que hay una gran estrategia que está funcionando. Oiga, pero si en los tres años que han pasado en su gobierno, la seguridad se ha deteriorado o no, es lo que dicen las cifras, las cifras que hay, las encuestas de victimización, de latinobarómetros, de Naciones Unidas, del INEI, lo que dicen es que la situación se ha deteriorado y lo que dice él es que las cosas están mejorando. Entonces, no podemos creerle, pues es malo decir cosas que no son ciertas y que la gente no va a creer porque eso lo desprestigia a él. No, además, claro, Daniel Urresti tiene poquitísimo tiempo en la cabeza de la cartera del interior. El tema de Seguridad Ciudadana era un punto clave que la gente quería que el presidente desmenuzara porque si le preguntas a cualquiera, a cualquier perono común y corriente, como tú, como yo, como los chicos que trabajan acá en el set, van a decir, no me hablen de salud ni siquiera de educación. Ahorita vamos con lo que más preocupa, la violencia, la delincuencia en las calles. Y, de hecho, Urresti está haciendo mucho por aparecer públicamente con la pistolita en el operativo, viajando para acá, para allá, pero todo como que en micro, trabajando en micro cuando el tema es mucho más complejo y tiene que haber una práctica que involucre el asunto desde lo complejo que es. Si no es visto de esa manera, no se va a llegar a ningún lugar. No, pues porque lo que nos están diciendo es que el problema es muy sencillo. Lo que se requiere es un ministro que esté acompañando a la policía en todos los operativos que la policía toda la vida ha hecho. Esos operativos en los que se ofrece y lo hace toda la vida la policía, solo que ahora están con las cámaras de televisión y dicen que esa es la solución. Pero entonces, ¿cómo no se ha resuelto el problema a lo largo de los años si a cada rato la policía hacía esos operativos aquí y allá que finalmente no dan muchos resultados? Se refieren a muchas cosas más, inteligencia, investigación, corrupción, luchar contra la corrupción dentro de la policía que es un problema básico. El presidente dice, vamos a sacar 30 mil policías más. ¿Qué tipo de policías están saliendo? Acá hay un informe de la Defensoría del Pueblo sobre las escuelas policiales en el Perú, que son un desastre. Hay 28 escuelas policiales de las cuales yo cerraría las cuatro quintas partes, porque son un desastre. Los policías que están saliendo de esas escuelas no están bien formados. Hay mucha corrupción, o sea, prenden corrupción ahí. O sea, no se trata solamente de cantidad, se trata de calidad. Lo que hay que privilegiar es la calidad de la policía y eso no lo están haciendo. De acuerdo, porque si no además, sí, pues tienes más policías en las calles, pero más gente corrupta robando y haciendo crecer su billetera a costas de las coimas. Sobre el tema de corrupción, también el asunto lo pasó por agua tibia, ¿no? Lo único que dijo fue, anuncio un sistema, acá está, no, reformas en el proceso de descentralización, mayor fiscalización del Congreso y la Contraloría. Pero eso es obvio, si ya sabemos que casi todos los presidentes regionales están metidos en la cochinada, denunciados por colusión, asociación ilícita para delinquir. ¿Qué faltaba y qué es lo que faltó y qué es lo que generó este problema? Falta de fiscalización de parte del Congreso y la Contraloría. Ya, ok, pero ¿qué más? Mira, hay un ejemplo en el Perú que no es tan lejano. El sistema anticorrupción que se crea en el gobierno de Valentín Paneagua, el único sistema anticorrupción que ha funcionado realmente en el Perú, que terminó con un expresidente de la República, con un hombre poderoso como Montesinos, como generales, como empresarios, como exministros, en la cárcel. El único sistema que ha funcionado era un sistema anticorrupción con procuradores, con jueces, con fiscales. Y eso fue impulsado desde el gobierno, porque todo la fiscalía, el poder judicial, estaban podridos por Montesinos. Y se pudo crear un sistema que encabezó en ese entonces José Ugas, que tuvo resultados, por primera vez en la historia del Perú. Entonces, se puede hacer desde el gobierno, pero ¿este gobierno lo está haciendo? Estamos viendo que no, si la corrupción se está desbordando por todas partes. Además, está el caso de López Meneses, que sigue ahí. Que nadie sabe qué pasó. Que nadie lo quiere tocar, nadie quiere decir qué pasó, nadie tiene ganas de investigar. Está el tema de Orellana. Urresti dijo, en los próximos días tendremos novedades. Es cuestión de tiempo. Siguen pasando los días. Y Martín Belagunde. Martín Belagunde. Después está el asunto de los gobiernos regionales. Hay muchas falencias, hay muchos errores cometidos en estos primeros tres años. Y creo que hubiese sido mucho más honesto escuchar a un presidente, por último, haciendo media culpa también, ¿no? Bueno, jamás reconoce. Se hubiera humanizado más. Jamás reconoce sus errores. Hemos visto en esta última crisis que ha habido, que han salido congresistas de su partido, que ha caído el premier. Ha habido todo un desorden y una crisis, o dos crisis en una. ¿Y el presidente a quién le echó la culpa? A la oposición. Todos eran problemas. Y a los periodistas, no te olvides. Y a los periodistas también. Todos eran problemas creados en el propio gobierno. Y fue incapaz de reconocer, bueno, hemos tenido problemas. Incapaz. Le echó la culpa al resto. O sea, no tiene ningún liderazgo. Pues un líder reconoce sus errores, reconoce sus problemas, los admite. Y dice, miren, los voy a superar de esta manera. Este no. Este simplemente se limpia y le echa la culpa a cualquiera que pasa por ahí. Pasa hasta para un transeúntico y dice, tú tienes la culpa y ya. Y quedó tan clara su molestia, ¿no? Su mal humor en el Parlamento cuando llegó Marisol Espinosa, ¿no? Qué cara puso. Y Marisol Espinosa además no lo podía ni ver. Trataba de hacer hasta lo imposible para voltear la cara y no cruzar la mirada con el presidente de la República. Y es la única vicepresidenta ahora, porque el otro tuvo que renunciar, Omar Chejade. Omar Chejade. Pero eso muestra que los que no son adictos y obsecuentes al 100% no tienen cabida en el entorno humanista. Marisol Espinosa no es una opositora, no es una adversaria, no ha hecho cosas terribles. Simplemente no es obsecuente al 100% ya. No, simplemente quiso postular que además no hay ninguna ley, ninguna norma que impida que una primera vicepresidenta quiera ser además presidenta del Congreso. Es que como vicepresidenta no tiene ninguna función. ¿Qué hace, pobre? Nada. Y entonces quería tener, digamos, alguna presencia. Claro, porque cuando Mala se va de viaje... Ella no se aplaza. Claro, pero no le dan nada. No le dan ni escritorio en el panel, eso no le dan un solo papel para firmar. O sea, está completamente limitada. La maltratan de una manera absurda, que no tiene sentido, no tiene por qué ser así. Eso discutía con Sergio Tejada, ¿no? El día que hablaba acerca de la supuesta decisión democrática de elegir a Ana María Solorza, que ya sabemos que tuvo de todo menos democrático. Pero, claro, o sea, ¿en qué momento se ha visto que Mala ha viajado y que Marisol Espinosa haya tenido que solucionar un problema de trascendencia internacional o firmar un decreto? Jamás. Nada. Decreto, ojalá. Un papel, un oficio. Nada. No le dan nada. Un mensaje de texto. Nada, Fernando. Ni siquiera un lápiz y un papel no le dan nada. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué tenemos que esperar para terminar, Fernando, este cuarto año que recién se inicia el gobierno de Antumala? Yo creo que un poco más de lo mismo. Pero yo creo que sí, la sociedad, los medios de comunicación debemos presionar para que por lo menos las cosas mejoren en algunos sentidos. Un grupo de personas, por ejemplo, nos hemos reunido para discutir el problema de seguridad ciudadana, hemos hecho un pronunciamiento, propuesto alternativa. Yo creo que la sociedad tiene que movilizarse en todos los terrenos para que esto avance, aunque sea un poco, que no se quede estancado o empeorando, como están sucediendo en muchos aspectos, y que ojalá en el 2016 no tengamos una experiencia tan nefasta como la que hemos tenido con Antumala en este periodo. Sí, es terrible. Y además, el tema de corrupción, yo insisto en que se le debió dar la importancia que tiene. Porque si algo está podrido, contamina el resto, contamina todo. Y vamos a terminar en una situación donde vamos a estar embarrados hasta aquí. ¿Y tú ya sabes de qué? Las cosas han llegado hasta nivel... O sea, en la fiscalía, nunca hemos tenido un caso como ese, en el anterior fiscal de la nación y el actual están metidos en el problema de Ancash, protegiendo a los corruptos, ¿no? Eso es gravísimo. Sin ir muy lejos, nunca hemos visto un ministerio público que diga que no se puede dar abasto para todas las investigaciones que tiene que hacer, sin embargo, realizan una conferencia de prensa para anunciar ellos, que no son jueces, que Edita Guerrero fue asesinada y que no fue un aneurisma. Tremenda cortina de humo. Pues ya, como si no estuviéramos curados de estas cosas. Sí, la verdad. Qué bueno tenerte aquí, Fernando, poder hablar así en vivo y en directo. Hace rato quería conversar contigo, te invitaba en el programa, pero tú estabas muy ocupado. Y llamarte yo, dije, no, mejor no, porque después nos chuponean. A ti que te siguen, que te marcan. Ahora que están desbocados los servicios de inteligencia fuera de control, ¿no? Una de las responsables es Ana María Solórzano, que era presidente de la Comisión de Inteligencia y que debió supervisar esto, pero al contrario, le echaba tierra, tapaba todas las cochinadas que se hacían ahí. Imagínate, es terrible, ¿no? Uno empieza a revisar lo que hay en la cloaca y se encuentra con cualquier tipo de cosa. Gracias, Fernando, por haber estado. Un placer. Gracias, Juliana. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Farid Cajat, analista internacional, para hablar de este asunto que también preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el Perú, a través de la Cancillería, envió un comunicado al primer ministro Israelí manifestando la posición del Perú con relación a lo que está sucediendo y esto ha sido muy mal tomado. La guerra continúa en el Medio Oriente, las cosas están mucho más complicadas de las que ustedes creen. Mueren cualquier cantidad de civiles y niños sobre todo en la franja de Gaza y no podemos, en realidad, hacernos lo de la vista gorda y decir, no, acá no pasa nada. Esto no repercute en nuestro país. De una u otra manera, sí. Y así no fuera, tenemos que solidarizarnos porque no es justo lo que está pasando y menos cuando hay mujeres y niños de por medio. Regresamos después de la pausa comercial. No se mueven. Gracias.